Te quiero mi amor, te quiero para siempre y recuerda mi corazón que te necesita Yo recuerdo esa noche, lo bien que hemos pasado y recuerdo también, que me has dicho te amo No puedo pensar, que me está pasando Me he quedado solo, sin tu amor Ahora sí sé, que estoy enamorado Y el latir de mi corazón, me dice te amo Es amor, es amor, amor No puedo pensar, que me está pasando Me he quedado solo, sin tu amor Ahora sí sé, que estoy enamorado Y el latir de mi corazón, me dice te amo Es amor, es amor, amor El latir de mi corazón, me dice te amo Y el latir de mi corazón, me dice te amo